Con reconocimiento por años de servicio y por el apoyo que prestan variados colaboradores, el Cuerpo de Bomberos de Coyhaique celebró el Día Nacional del Bombero, mediante una ceremonia realizada en el Salón Auditorio del Museo Regional. 32 voluntarios fueron reconocidos por la institución, entregándose las piochas y medallas por años de servicios, que van desde los 5 a los 40 años de participación activa. Además, se reconoció a dos voluntarios por servir 5 y 15 años en el directorio general. El Cuerpo de Bomberos reconoció a diferentes colaboradores por su invaluable compromiso y dedicación con los bomberos a nivel comunal. En la ocasión se entregaron galardones a Sara San Martín Ojeda, Manuel Calderón Martínez, María Teresa Calvis, Canal Rocco TV, Ramón Gutiérrez Medina, Juan Vera Ollarzo, Tomás Madrid Urrea y Mauricio Quesada Parra. La ceremonia bomberil contó con la participación de las autoridades institucionales, encabezadas por el superintendente de bomberos, Cristian Opitz, autoridades regionales y comunales, como el presidente de Aremu, Marcelo Santana, el alcalde de la comuna, Carlos Gatica, y el delegado presidencial, Rodrigo Araya, entre otros.